Flavia Laus revela que palpeó a Austin Palau antes de estar con él, el tamaño a mí sí me importa. Flavia Laus, la influencer más seguida de nuestro país, brindó una exclusiva entrevista para un conocido programa de YouTube. Ella comentó que para ella es sumamente importante el tamaño e incluso brindó algunos consejos para saber si el hombre tiene el tamaño adecuado para ella. Seguramente estos consejos los practicó con Austin Palau. Solo corriendo, con paquete chiquito, ¿no? ¡Ay, que muy maravilloso! A ver, llegamos a este tema. ¿Te importa el tamaño, Flavia? Sí, claro. ¿Leas las aguas antes de él? Es que a veces me estafa. A veces me estafa. Uno dice, ¡ay, el verdadero! Pero tú te lo tienes que palpar, sentir, ¿entendés? Flavia Laus reveló si tiene planeado tener un bebé con Austin Palau. Flavia Laus, la influencer más seguida de nuestro país, ha salido a desmentir cualquier tipo de rumor sobre el término de su relación con el ex chico reality Austin Palau. Ella estuvo sentada en el set de la chola Chabuca. Y Flavia recordó que no tiene preocupación con ser madre más adelante ya que cogeló sus óvulos y por eso no tiene ningún apuro. ¿Tendrás planes con Austin Palau? Le comentaron. Yo no tengo el apuro de quién va a ser el padre o no, si es mañana o pasado o si es Austin Palau u otro hombre. comentó Flavia Laus. En sus planes sí está formando una familia con Austin Palau, pero si más adelante las cosas no suceden como las tiene planeada, no le incomoda que sea otro hombre el padre de su primogénito. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.